Y en ese sentido, un diputado bonaerense, Valentín Miranda, de la Unión Cívica Radical, propuso al gobierno bonaerense que evalúe, por ejemplo, la posibilidad de la aplicación de la vacuna contra el dengue y su inclusión en el calendario oficial. Bueno, para eso estamos en diálogo justamente con el diputado Valentín Miranda para indagar un poquitito más sobre este tema. Buenas noches, Valentín. Bienvenido a la ciudad que late. Buenas noches, Mariano. Bueno, un saludo para vos y para toda la audiencia. Muchísimas gracias por atendernos a esta hora. Bueno, Valentín, ¿qué le estás pidiendo al gobierno bonaerense? Bueno, en realidad el tema del dengue es un tema que ya venimos abordando desde hace un tiempo, puntualmente este año, en principio de enero, ingresamos un pedido de informe al Ejecutivo para ver cómo iba a abordar la situación, cuáles eran las campañas previstas, cuál era la proyección de estadística de los últimos años, cómo se iba a enfrentar el verano 2024. Todo esto era en base a un dato que teníamos, que no podíamos obviar, que era que ya era el año 2023, había cerrado en Argentina y en la provincia con un récord de casos, 140.000 en todo el país, y eso hacía prever que el verano 2024 iba a ser un verano difícil. En ese punto nosotros marcamos la necesidad de que el gobierno de la provincia, a través de su Ministerio de Salud, tenga una política muy activa en campañas de prevención, concientización, por supuesto por todos los medios tecnológicos, también con trabajo territorial, educando, concientizando sobre cómo poder eliminar los criaderos donde avanza el mosquito, cuáles son los síntomas, muchas cosas que recién creo ahora estamos conociendo y que tal vez hace un tiempo, en enero o un tiempo antes, no se conocían y podríamos haber evitado situaciones como la que vivimos hoy. Entendemos que no se abordó de la manera que se debía, y bueno, hoy, al igual que pasa en otros distritos, la provincia de Buenos Aires tiene una situación que está desbordada, sus hospitales públicos, tenemos 25.000 casos confirmados por el Ministerio de Salud, que sabemos que seguramente son más, porque es un registro, 19 muertes, 37 distritos con brote epidemiológico, así que más allá de eso también y de mirar para atrás y de no dejar de marcar que creo que se podría haber abordado de otra manera, que hay cosas que no se hicieron, no hay cosas que llegaron tarde, también mirando para adelante queremos saber cuál es la estrategia para lo que se viene, porque el dengue llegó para quedarse, seguramente nos vaya a acompañar un tiempo más estos meses y en el verano que viene también, y bueno, en ese punto queremos discutir una estrategia integral entre las cuales le pedimos al gobierno de la provincia de Buenos Aires que nos diga qué piensa sobre la vacunación, sobre los grupos de riesgo, sobre los distintos grupos hospitales, sobre aquellos que ya tuvieron dengue, y cómo vamos a abordar esta temática. Totalmente, Valentín, y esto que planteas tiene mucho sentido porque, a ver, que este año íbamos a estar atravesados por el fenómeno del niño, se sabía desde hacía varios meses, ¿no? Al menos los que venimos cubriendo noticias, era una previsión que fue tomando bastante fuerza con el correr del segundo semestre del año pasado y sabemos que también el niño provoca la mayor cantidad de tormentas, de precipitaciones y con eso también se favorecen las condiciones de reproducción de ese mosquito, por lo cual suena que, ¿no te parece que faltó un poquito de previsión sobre todo? Aunque sea de una campaña de prevención de antemano, ¿no? Para evitar este brote que tenemos. Como decís Mariano, el año pasado, que había sido un año más seco, ya había terminado con un récord del dengue antes, tal vez solía aparecer no tanto en la provincia de Buenos Aires, sino en otras provincias y aparecía de manera más intermitente, a veces cada dos o tres años ahora se vino para quedarse y creemos que faltó. Recién muchos de nuestros vecinos están conociendo ahora cuáles pueden ser esos famosos criaderos donde se desarrolla el mosquito que causa dengue, que a veces no solamente pueden ser grandes recipientes, sino pequeños recipientes. Bueno, todo eso me parece que podría haber llegado, si se daba en noviembre, en diciembre, podría haber evitado la reproducción a la escala que tuvo y el desborde. Lo mismo con los hospitales, ¿no? Hospitales provinciales saturados que tal vez previendo la situación podrían tener una organización mucho mejor para presentar esto. Lo mismo en coordinación con los municipios y con la nación. Sí, sí, somos conscientes y creemos que faltó, lo marcamos como una crítica, pero además también marcamos que si no nos ponemos las pilas probablemente esto se agrave de acá en adelante. Sí, además tenés otro tema, voy un poquito más allá, pero teniendo en cuenta esta situación, hoy vos salís a comprar repelente para mosquitos y cuesta conseguirlo. Las góndolas están masivas. Sí, cuesta y está caro. Además de eso, está caro. Entonces, digo, no se podría ver como gobierno, ya sea provincial o nacional, más allá de las transiciones previstas, pero comprar o de antemano a las empresas proveedoras del producto o abrir la importación, no sé, pero asegurar que aunque sea la población que hoy no puede acceder a la vacuna, porque al menos no de manera masiva por su precio, pero por lo menos que tengas como antes podías comprarte el barbijo, bueno, te puedas comprar el repelente. Sí, 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 sin duda, sin duda, creo que no hubo previsibilidad, no se vio venir si se quiere, y bueno, me parece que tiene que encararse ahora como una política de Estado, vos acabas de marcarlo también. Nosotros hablamos de la coordinación de la provincia con los municipios, que a veces son los lugares más cercanos donde la gente va y golpea o que tiene la posibilidad de hacer un trabajo territorial, de consensizar, de llegar por distintos medios, y tampoco se pudo ver, al igual que no se ve en otras políticas, la coordinación de la provincia con la Nación, y esperamos que esto no se repita, porque, bueno, realmente lo que terminan perjudicados en estos casos son los vecinos, el desborde en los hospitales, 19 muertes, lamentablemente, y muchos vecinos que la pasaron y la están pasando muy mal por esta enfermedad, que vuelvo a decir, no en todo, pero sí en parte, sin lugar a dudas, se podría haber evitado. Sí. Valentín, y al pedido de informes que presentaron ustedes, ¿tuvieron respuesta ya por parte del gobierno? No, no, no tuvimos respuesta, de hecho, bueno, hoy me tocó, hoy sesionamos en la Cámara, nosotros tenemos un mecanismo, además de aprobar las leyes, las distintas declaraciones, también tenemos un mecanismo que cuando algún proyecto queremos ingresarlo sobre tablas y se rechaza, nos da la posibilidad de hablar, así que hoy hice uso de la palabra marcando varias de estas cuestiones y pidiendo que lleguen esos informes que hoy lo rechazó el oficialismo porque necesitamos de estos datos, incluso en mi caso también presentamos un proyecto de ley que tiene distintos puntos, como justamente abordar el tema de la vacuna, campañas de concientización, un trabajo territorial domiciliario, inclusive la posibilidad de atacar aquellos lugares que están abandonados, que sabemos que naturalmente muchas veces son criaderos naturales del mosquito, con posibilidad de establecer sanciones, también en caso de que haya un abandono, porque esto también, hay una parte que es de lo que puede hacer el gobierno y una parte que es individual de cada uno, si uno se deja estar, si uno no aborda la situación, tiene más posibilidades de que se avance, pero bueno, el Estado tiene que estar concientizando, educando, si es necesario sancionando, pero teniendo una política activa, así que ese proyecto no fue aprobado, le seguimos solicitando los datos porque creemos que para elaborar políticas públicas claras para lo que se viene, sin duda necesitamos tener los datos que no solamente lo tenga el ministro, sino que lo tengamos nosotros como parte de la oposición. Totalmente, es fundamental. Bueno, Valentín, y aprovechando el contacto, te quería consultar, porque otro tema que le preocupa a los bonaerenses y que fue tema de conversación, y es tema de conversación estos días, son los aumentos en los distintos impuestos que cobra la provincia, como por ejemplo el inmobiliario, el automotor, el rural, ¿qué opinión tenés vos o qué opinión tienen como bloque sobre estos aumentos que vinieron, que triplicaron o quintuplicaron, dependiendo del bien o de la persona, los valores con respecto del año pasado? Nosotros creemos que la legislatura había agotado unos topes claros que tenían que ver con un 200% de aumento máximo y algunas categorías un menor aumento, y el gobierno en afán recaudatorio, teniendo en cuenta tal vez la situación fiscal complicada que enfrenta la provincia, por un lado, pero también entendiendo que el gobierno provincial tampoco está haciendo los esfuerzos necesarios de austeridad, de baja de gasto, de establecer las prioridades, salió a que esos aumentos superen ampliamente ese porcentaje, ¿no? Y lo hizo vía distintas cuestiones, como puede ser sacar el beneficio del buen cumplimiento, sacar el beneficio que se establecía por la adhesión a la boleta digital, o modificar algunas variaciones, bueno, todo eso terminó generando una situación donde la comprensión de lograr uno, de entender que estamos frente a una inflación grande, que la provincia tampoco podía dejar de recaudar para funcionar, tuvo, si se quiere, picardías y alguna otra cosa que no correspondía de parte del gobierno provincial en esa forma de acordatorio que termina dejando a los contribuyentes en una muy mala situación y termina generando que muchos realmente les cueste poder pagar porque esto se suma a otras cuestiones, ¿no? No solamente son los impuestos provinciales, sino el aumento que uno puede tener en el día a día en los gastos de supermercado, en la obra social, en los gastos escolares que tiene familia y un montón de cosas que hacen una sumatoria muy grande. Nosotros le hemos pedido al gobernador que respete ese máximo de 200% que vuelva a generar un beneficio para aquellos que pagan a término, que vuelva el beneficio de la adhesión a la boleta digital porque esa es la mejor forma de tener una recaudación ordenada pero tampoco de hogar a los contribuyentes que realmente están muy complicados por estos días. ¿Y estás de acuerdo con los sectores que plantean esa rebelión o el no pago masivo de algunos impuestos? No, en mi caso no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, creo que que no es la forma, así como critico del gobernador por ahí una de una fan recaudatorio que hace que busque saltear ciertos límites que se habían puesto o encontrado en la delta chica para buscar que ese 200% se convierta en más. Tampoco estoy de acuerdo con llamar a una rebelión fiscal. El gobierno nacional cobra impuestos, el gobierno provincial cobra impuestos, los gobiernos locales cobran tasas y es la manera que tiene que funcionar un estado cuando se necesita algo. Y bueno, sabemos que esa plata tiene que estar bien invertida en salud, en educación, en seguridad, poniendo las prioridades, pero cobrar los distintos impuestos es una facultad de los gobiernos y es la forma que tiene que funcionar el estado, así que no estoy de acuerdo, me parece peligroso llamar a una rebelión fiscal porque inclusive se le puede volver en contra hasta el propio gobierno nacional que algunos voceros de su gobierno la promueven. Sí, 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 bueno, es un poco lo que decís vos, se espera que si los impuestos en todo caso van a ser altos, bueno, que la contraprestación esté, ¿no? y por ahí. Sin duda, eso creo que es clave, eso es muy importante, nosotros, digo, yo siempre, yo soy de Trenclauquen, Trenclauquen tiene un estado donde tiene hospital municipal, tiene jardines maternales municipales, tiene escuela de oficios, bueno, se presta el servicio de alumbrado, batido y limpieza, recolección de residuos, agua, cloacas, todos los servicios son municipales, pero durante años y más y como política pública ha mantenido o ha buscado mantener un 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 buen nivel de de esa prestación de la servicio, ¿no? Y bueno, creo que acá tal vez no se trata no siempre se trata de de si se paga un poco más o si se paga un poco menos como si se trata de que la gente vea que esos recursos que pone vuelven con eficiencia y es algo que tal vez y nosotros lo criticamos en la provincia de Buenos Aires en muchos casos no se ve ni en salud, ni en seguridad, ni en educación donde muchos de los que hacen sus aportes además tienen que contratar servicios privados y bueno, eso es lo que marcamos al gobernador y eso es lo que esperamos que se revierta. Esto es completamente comprensible. Valentín, bueno, te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, muy interesante la charla. Bueno, gracias a vos Mariano, te mando un abrazo y buenas noches para tu audiencia. Gracias, buenas noches. Ahí estaba el diputado Valentín Miranda del bloque de la Unión Cívica Radical en la legislatura bonaerense. ¿Veis?